Hola, soy David Martínez Navas y tengo 11 años. Vivo en Gandía y voy al Colegio Royce de Corella. Tengo autismo, pero hago y me gustan las mismas cosas que a todos los niños. Me gusta la natación. Buenas tardes. Estem a las portas de la Ayuntamiento de Gandía para celebrar este día 2 d'abril, el Día Mundial de l'Autismo. Y es que es trabaja de valente. Acabamos de escuchar ahora mismo a David Martínez. Él es un de los miembros del Consejo Municipal de la Infancia. Es un chiquet con autismo y está completamente, es uno más. Está muy bien acompañado porque nosotros hemos volido asistir a esta cita. El lema, podríamos decir, están viendo, son miembros del Consejo de la Infancia. 2 d'abril, Día Mundial de Conscienciación sobre la Autismo. L'Ajuntament dona suport a les persones amb autisme per una ciutat inclusiva i accessible. Yo creo que poco a poco tendríamos incorporando los centros, ya que son los primers, que hoy ficaremos en Ciudad de Gandía y en todos los espais municipales. Y yo creo que donamos un paso más adelante, sobre todo por la integración de aquel colectivo. El papel de los centros educativos, el que comenté, es importante para el tema de la inclusión. Sí, es muy importante el papel de los centros educativos para esta inclusión. Nosotros en el Centro de Ruiz de Corella comptamos con un aula CIL, donde está matriculado David, con 8 alumnos con autismo. Además, ellos participan en las clases ordinarias, en el tiempo en el tiempo en el que podemos participar y podemos aprender, igual que los demás. Un día a la Iduina y a todo su equipo para poder sumarnos a este acto, para dar una mayor conciencia y suporte. Pero reflexionar que somos parte de la solución, es muy importante. En representación de la Fundación Spurna, la subadirectora Charo García, Charo Bona Vesprada. Bona Vesprada. La calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena, gratificante y sobre todo para que cada uno de ellos se sienta parte de esta sociedad. Desde la Fundación, hace 25 años, siempre hemos creído que el trabajo dignifica a las personas, promoviendo para eso la formación y el empleo de las personas con diferentes discapacidades. Le Iduina, bueno, volem recordar, sobretot, que los protagonistas, es un elemento porque los protagonistas son los que veuen consellers, parte de los consellers, conselleres, se han vingut, si no me faltan los contes, 16 miembros, consellers, conselleres, desde el Consello Municipal de la Infancia para participar en esta campaña de concienciación, para visibilizar la realidad del colectivo de las personas con autismo, las sus capacidades y también las sus necesidades.